artesanías de en guaduá luego venimos a hacer la nota bien con toda esta gente que se viene para las fiestas de andalucía artesanías hermosas en guaduá la licorera que precio tiene esa? esta vale 30 para meter la botella de whisky 30 mil viene viene también con su correspondiente copa también hecha en guaduá si señor ya la gente se está ubicando la gente vino a ver vea vino a ver ya ya está la gente saliendo al parque y dice porque salen al parque a esta hora tan temprano porque en plena fiesta no se puede cierto? mucha gente a ver las artesanías desde ya hay que venir temprano a ver las artesanías y las cosas del parque porque el sábado, el viernes, el sábado y domingo no hay como caminar por aquí esto se pone muy bueno de tal manera que es difícil muy difícil caminar por el parque están construyendo la la estructura que va a sostener ahí? que va a meter adentro? artesanías amigo artesanías el hombre de la artesanía cuánto demora haciéndolo? medio día medio día haciendo la estructura en madera con puntillitas no me vayas a dejar las puntillas regadas en el suelo yo lo digo porque es que le cuento que en muchas ocasiones me he pinchado con las puntillas que toda esta gente deja tirada que hay más artesanías ¿de dónde vienen? de armenia de armenia vienen ¿vienen cada año? cada año vienen listo después pasamos haciendo la nota bien especial a toda la gente que nos vea a esta hora de la noche de la tarde o del día de la madrugada porque a través de nuestro canal nos ven en las 24 horas bueno una cosa que nos encanta mucho es la papa frita vean aquí está la frita ahora vean la niña vean ¿por qué la va a quitar? esta es la frita toda la mamá vean el parque ¿a cómo paquete? ¿a cómo? vente vende uno a ver crispeta y papa almecho ajá vamos a comer papitas tostaditas bien buenas aquí nos encontramos con el popular ¿usted cómo le dicen? embolador ¿el embolador? así ¿no tienen apodo? yo creo que sí usted tiene algún apodo no embolador ¿y qué embolas? zapatos vamos a ver los zapatos del embolador si el embolador no tiene los zapatos embolados bien brillositos no es buen embolador vamos a ver rogele dé luz dé luz a ver si, si, si no le falta brillo hermano tiene que emboladelos claro yo veo un embolador que no tiene unos zapatos y yo no me hago embolar ¿y cuántos zapatos embolan el día? ¿cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuántos días? digo, ¿cuántas? no han embolado los primeros ¿no han embolado el primero hoy? no ¿por qué? está muy malo ¿y desde qué hora salió? desde esta mañana no ha hecho la primera desde esta mañana y no ha hecho la primera embolada pero han dado toda la han dado todo el municipio y lamentablemente yo estos zapatos no se embolan vea ¿sí? eso es puero eso yo no sé eso es puero eso es como tela que peligrasen los cordones pero no se embolan porque son muy gritos especiales este ni uno está pobre pues el hombre hoy está bueno mmm vean nos encontramos un personaje aquí Benito ¿para dónde va? para la panadería ¿para la panadería? sí ¿por qué? ¿que va a ir a hacer allá? ¿que va a ir a hacer a la panadería? va a comprar el mercado ¿ah usted compra? sí ¿usted compra y sale a revender? aquí por todo el municipio ¿sí? ¿que ya vendió? ¿apenas va a salir o ya viene a vender? yo apenas salí ¿y qué pasa con el radio? ¿dónde está el radio? préndalo 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 que queremos oír música a ver ¿qué emisora le gusta a usted? ¿qué emisora le gusta escuchar? por ahí aquí por ahí aquí espacial FM estéreo préndale póngale 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 doctor Zúñiga Hernández espacial FM estéreo un fiel oyente va a ir a comprar la parva para salir a revender por las calles del municipio ¿verdad? ¿en serio? esta muchacha vinieron a conseguir trabajo ¿y qué trabajo vinieron a pedir? lo que resulte en las casetas ¿en lo que resulte? sí ¿meseras en las casetas? sí ¿y ahí? ¿pero qué? ¿normalmente qué trabajo hacen? en el campo en el campo cogiendo papaya ah ya cogiendo papaya ¿en qué parte? son todas donde normales para donde hay piedra para allá para guardar ¿y ustedes de dónde son? de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía ah ya vea listo vea alguien que necesite contratar aquí buenas trabajadoras aquí están disponibles listas para trabajar más bueno vea si este también este también este dice que si le toca que ponerle la falda se la pone vea ¿usted ha oído el disco del desempleado? sí ay 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 ah sí sí ese que a lo último le toca que a lo último le toca que dar hasta ese es el ingeniero varón y ya nos dijeron que es que no le iban a traer y no los joven nosotros amores también necesitamos tomos madres caídas de verdad entonces necesitamos dar el ingeniero está encargado del desempleado aquí en el municipio para la fiesta pero nos dijeron ya nos dijeron que es que apenas le iban a traer a los hombres y nosotros también necesitamos darle de comer a nuestros hijos bueno un saludo muy especial para este señor varón el ingeniero de acuerdo a las mujeres que aquí están listas para trabajar pueden salir más berracas esas mujeres para trabar que los mismos hombres y o no claro ah bueno aquí están listas bueno así vamos terminando este informecito por el día de hoy es un informe muy informal muy informal que he hecho yo a capela aquí con mucho cariño para todos los que ven nuestro canal en otras partes del mundo bueno aquí acaba de llegar una ayuda del gobierno el gobierno departamental de qué trata prado esta es una esta es una remesas que dona el gobierno departamental más concretamente el alcalde de cali porque en la feria la feria fue destinada a los recursos de los damnificados del valle del cauca se trata de unas remesas alimentos no perecederos ellos nos donaron a andalucía doscientas setenta remesas para la gente damnificada esto fue también entregado directamente por la primera dama de la presidencia de la república la esposa del presidente santos entonces con ello ellos están cumpliendo con nosotros con este con esta buena donación listo mire que buena noticia no todo es fiesta no todo es fiesta con el corazón para los damnificados esto es traído desde las ferias de cali otra hay otra hay otra camioneta repleta con ayuda mirela acá muy buena noticia de ayuda para los damnificados del salto esta noticia la cogimos aquí calientica calientica y aproveché la hice hice la nota muy informal para todos los televidentes está mostrando el concejal silvio vela está mostrando la la ayuda que acaba de llegar al municipio el proyecto tuvieron se nos centraje